¡Escolta alst. ¡Canzolirán, mas un montón de ruido! ¡Y el que es Cristóbal y... ¡Perez! ¡Vamos! 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 Mueve tu cabeza, muy bien, muy bien. Ya, te líquen su directo, líquen su directo. Supercuta. Vale. Teneru, teneru, teneru. Teneru, teneru, teneru. Muy bien, teneru. Teneru. Líquen, líquen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!